Y vean ahí lo tengo, te lo puedes tomar con un cafecito, un tecito. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bueno, yo nuevamente estoy por aquí trayéndoles otra receta. El día de hoy voy a preparar dos pancitos. Uno lo vamos a hacer con carbohidratos y el segundo sin nada de carbohidratos. Así es que manos a la obra. Miren, vamos a comenzar primero con el pan que tiene carbohidratos. Así es que en este plato le vamos a agregar dos cucharas de harina intera. Ya saben que lo pueden reemplazar por harina de avena. Polvo para hornear, media cucharita. Y finalizamos con una cuchara de chía. Ahí está. Le voy a agregar un poco de sal. Y finalizamos agregándole un poco de agua, más o menos unos 100 mililitros. Esto nos va a quedar así, pero como tiene la chía, en un momento esta masa va a agarrar consistencia. Así es que lo dejamos reposar por unos 5 minutos. Pasemos con el otro pan. En vez de la harina integral, vamos a utilizar la leche en polvo. De esto voy a utilizar más o menos unos 50 gramos. Que viene a ser más o menos esto. Igualmente le agregamos media cucharita de polvo para hornear. Y aquí le vamos a agregar un huevo entero. Listo. Movemos. Esta masa más bien te va a quedar así. Ya. Ahora, si tú quieres, le puedes agregar un poquito de chía. Bueno, solo si deseas. Y aquí está la otra masa. Vean, la chía ya se hidrató. Y miren la consistencia que le da a esta mezcla. Bueno, estos pancitos los voy a hacer en la sartén. Aunque también lo puedes hacer en el microondas. Vamos a agregar primero el pan de leche. Y por encima le vamos a agregar semillas de sésamo. Bueno, solo si deseas. Las semillas de sésamo también se lo conoce como ajonjolín. Y ahora vamos con el otro pan. Más bien de esto me va a salir unos dos. Porque como la chía duplica su volumen. Pues si lo hago todo junto me va a salir muy grueso. Así es que lo voy a hacer en dos partes. Igualmente un poco de semillas de sésamo. Ya está. Lo vamos a llevar a cocinarse por unos ocho minutos. Y luego lo volteamos. Más bien tienes que tener mucho cuidado con este. Puede ser que esto se cocine en menos de cinco minutos. Así es que ojito con esto. Me estaba olvidando. Todo esto se tiene que cocinar tapado. Volteamos este pan. Les quería comentar que el pan de leche ya lo volteé hace un momento. Cuando pasó aproximadamente unos cuatro minutos. Vi que estaba empezando a durarse. Entonces lo volteé. Porque si tú lo dejas más tiempo se puede quemar fácilmente. Así es que tienes que estar pendiente más que todo del pan de leche. Este es el pan sin carbohidratos. Aquí tengo el pan que contiene carbohidratos. Y este pan no contiene. Y vamos a ver cómo está esto por dentro. Lo bueno de este pan es que no contiene nada de huevo. Así es que para muchas personas que no les gusta el huevo. Pues creo que esta es una muy buena opción. Vean ahí está. Y ahora veamos este otro pan. Más bien. Esto lo voy a partir por la mitad porque es muy grande. Pero si tú no quieres lo dejas así. Y vean cómo está. Ya que en la nevera tenía esta palta. Pues le vamos a agregar al pancito. Obviamente al pan salado sea este. El pan que está hecho de leche en polvo no es que no le puedes agregar. Solo que ese pan es dulce. Entonces si tú le vas a poner algo salado puede ser que no te guste. Pero al final también puede ser que sí te guste. Entonces todo es dependiendo de la persona. Porque entre gustos y colores no hay autores. Y colocamos la paltita. Vean muchas personas que dicen que la palta es aguacate. Y sí, la palta es aguacate. Solo que aquí en Perú lo conocemos como palta. No lo conocemos como aguacate. Si tú vas al mercado aquí en Perú y tú le dices dame aguacate. La señora que te vende no te va a entender. O simplemente te va a decir dirás palta. Cada país tiene un nombre distinto de cada fruta. Por ejemplo el plátano en otras partes lo dicen banana. También le dicen cambur. Pero nosotros lo conocemos como plátano. Y vean ahí lo tengo. Te lo puedes tomar con un cafecito, un tecito. O si no te lo puedes comer así sola. A ver probemos. Nada que envidiar al pan original. Está muy bueno. Ahí les dejo estas dos opciones. Puedes optar por este que tiene carbohidratos. O puedes optar por este que no lleva carbohidratos almionados. Así es que la decisión es de cada persona. Y espero de corazón que preparen la receta. Y estoy segura que si tú preparas este pan o este pan. Cualquiera de las dos les va a encantar demasiado. Así es que háganlo en su casa. Muy bien. Yo me despido y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Voy a empezar a comer esto porque el pancito se puede enfriar y después no me gusta.